La revolución es libertad Somos lo mejor pues comprendimos ya la vida Hoy sufrimos ya sin tensidad No lleno de libertad Me volveré nunca más lejos Para que entiendas la verdad Parte de mí sabe qué pensarás No confiaremos en la realidad Muéstrame lo que harás por ti Solo soy viajero eléctrico Muéstrame lo que harás por ti Solo soy viajero eléctrico Muéstrame lo que harás por ti 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 Solo soy viajero eléctrico Muéstrame lo que harás por ti Solo soy viajero eléctrico Muéstrame lo que harás por ti Solo soy viajero eléctrico Muéstrame lo que harás por ti Muéstrame lo que harás por ti No obstáculo lo que harás por ti